Jeff Bezos se convierte en el hombre más rico de la tierra con una fortuna que supera los 150 mil millones de dólares. Tenemos al nuevo y más grande magnate de la historia moderna. Jeff Bezos se acaba de convertir no solo en el hombre más rico del mundo, sino de la historia. Esto debido a que su fortuna ya supera los 150 mil millones de dólares, siendo el primer ser humano del planeta en tener tal cantidad de dinero. En noviembre de 2017, Bezos apenas superaba los 100 mil millones de dólares y se colocaba junto a Bill Gates como los únicos hombres en haber cobrado tal hazaña. En aquel entonces se debía a las ventas del Black Friday y en esta ocasión el Prime Day está ayudando a que Bezos esté consiguiendo algo nunca antes visto. Jeff Bezos, fundador de Amazon, Blue Origin y propietario del Washington Post, amaneció este lunes con un patrimonio neto de 150 mil 800 millones de dólares. Es decir, aproximadamente 55 mil millones más que el segundo puesto, Bill Gates, fundador de Microsoft. En 1999, Bill Gates logró que su fortuna superara los 100 mil millones de dólares y si aquí tomamos en cuenta la inflación, esto representaría hoy día cerca de 149 mil millones. Por lo que la fortuna de Bezos es grande, realmente grande y única al día de hoy dentro de la historia moderna. Para ponerlo en perspectiva, solo en lo que llevamos de 2018, su fortuna se ha incrementado en un 52%, es decir, 52 mil millones de dólares, que es más que todo el dinero de Mukesh Ambani, la persona más rica en Asia. De hecho, Bezos se acerca cada vez más a la fortuna de la familia Walton, que es la dinastía más rica del mundo, con 151 mil 500 millones de dólares. Aquí cabe destacar que Bill Gates habría superado esta cifra desde hace varios años si no hubiese hecho donaciones y aportaciones a través de su fundación. Según la información, a día de hoy Gates ha donado casi 700 millones en acciones de Microsoft y 2 mil 900 millones de dólares en efectivo y otros activos desde 1996. Detrás de Jeff Bezos, de acuerdo al índice de millonarios de Bloomberg, está Bill Gates, con una fortuna de 95 mil 500 millones de dólares, seguido por Warren Buffett, con 83 mil millones de dólares y ojo, porque nuestro amigo Mark Zuckerberg está en el cuarto puesto, con 82 mil 900 millones de dólares. Así queda el top 10 de millonarios en el mundo al día de hoy, donde 7 son de Estados Unidos y 6 están dentro del segmento de la tecnología. Si el video que acabas de ver fue de tu agrado, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y darle like o pulgar hacia arriba.